¿Estamos lanzadas? Lanzadas estamos en vivo. A ver, ¿y cómo podemos ver quiénes están conectados? No se puede todavía, me parece. Estáis en vivo, ¿vale? Y entonces hacer preguntitas para que os chequen que funciona todo y cuando se junta, ¿vale? Suerte. Bien. Pues muy bien. A ver, alguna de las personas que está conectada puede, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Puede escribir por el chat si nos escuchan bien, si nos ven bien. A ver si alguien comenta. Tú me escuchas bien, Leire, ¿verdad? Sí. Perfecto. Entonces, ya el primer paso, check. Si entre tú y yo nos escuchamos, como mínimo vamos a tener una conversación fabulosa de miércoles por la tarde tú y yo. A ver, yo también voy a compartir por aquí el link en LinkedIn. Asegurarme que todos se enteran que ya estamos yendo en vivo. A ver, no sé cómo compartimos esto. Sí, sí te dicen que nos están escuchando. Sí, han respondido por ahí. Bueno, han dicho no la veo. Yudith, ¿qué puedes ver? Ok. Saludos desde Buenos Aires. Muy bien. Qué bien. Tenemos además audiencia internacional, que es muy interesante porque voy dándoles la bienvenida a quienes ya se han podido conectar. Pero hoy justamente vamos a hablar de gestión de equipos distribuidos. Y esto es muy relevante para las personas fundamentalmente que tienen que gestionar la función de People para diferentes oficinas, diferentes países o mismo dentro del mismo país, pero distintas oficinas. También va a ser súper interesante alguna de las cosas que vamos a hablar con Leire, que ahora se las presentaré, que nos van a, son trasladables también a lo que es el trabajo en remoto. Pero tiene como ese adicional o ese valor agregado del equipo distribuido, no solamente en remoto. Bien, nos dicen por ahí que se ve y se escucha bien. Yo daría un par de minutitos de gracias por si acaso hay alguien que esté entrando ahora. Y ya comenzaríamos, ¿vale? A las y treinta y cinco hora, Madrid. Una de las que es el remoto es que cuando tenéis un perrete, pues se le escucha. Otros tienen niños y niños. Los gatos, los perros, los compañeros que están por casa, que entrasen sus apariciones protagónicas por ahí. Bien, vamos a ver. A ver, ¿desde qué otros sitios nos acompañan? Si hay alguien por ahí que nos pueda poner en los comentarios. Si alguien nos comentó desde Buenos Aires, desde dónde se han conectado los demás. Una de las cosas de los webinars es que estás como a ciegas, ¿no? Dices, bueno, tiro esta pregunta a ver si alguien del otro lado está escuchando y me responde. Pero puedo estar yo sola aquí como loca mirándome mi propia cara. Esperemos que a Dios por ahí sí que esté escuchando. Bien, por lo menos tenemos la certeza de que se ve y se escucha bien. Y eso ya es bastante. Bien, pues vamos a ir comenzando con este, mira, por ahí comentan que están desde Madrid. Nosotras también estamos desde aquí, desde Madrid. Bien, pues vamos a ir comenzando. Como os decía, la temática del día de hoy o el tema del que vamos a estar hablando y compartiendo claves es gestión de equipos distribuidos. Y para eso me acompaña con mi compañera Leire Gorricho. Leire es ahora mismo directora de recursos humanos de Pulpomatic. Pulpomatic es una compañía que es mexicano-española. Una startup que el año pasado ha levantado una ronda de 5 millones de euros y con esa ronda han estado trabajando mucho en expandirse en México y en otros países también de América Latina, como Perú, Brasil y Colombia. Y, por supuesto, pues tienen su sede también acá en España. Entonces, esa experiencia de esa apertura de mercados y esa gestión de equipo en todas esas ubicaciones geográficas es un poco lo que Leire viene también a compartirnos hoy de una manera muy práctica. Pero que sepan también que Leire antes de esa vida en Pulpomatic, pues también estuvo en grandes corporaciones como Banco Santander, que seguro le suena a todo el mundo, a Accenture. Y luego, pues, se hizo, se vino al lado del startupero como en Just Eat y ahora justamente en Pulpomatic, que es la empresa de la que les acabo, les acabo de contar. Entonces, pues, Leire es nuestra trainer del webinar del día de hoy. No me presenté yo. Yo soy Tabitha Luis. Soy la Head of People and Culture de 2go2go. Y también estoy liderando en The Hero Camp el People Lab, que es el paraguas dentro del cual se enmarca esta serie de webinars. Y también nuestro programa en abierto para People and Culture Manager, que si a alguno le interesa, comienza el 16 de octubre y nos quedan algunas plazas. Así que el que tenga interés, pues, después nos puede buscar y preguntar. Bien. Sin mucha más dilación, Leire, muchísimas gracias por estar aquí y por dedicarnos este tiempo de tu apretadísima agenda, especialmente con el contexto que vivimos para compartir esto con todas las personas que están conectadas ahora mismo con nosotros. Y por ir ya en temática y darte el micrófono a ti, que eres la experta en este tema, me gustaría que nos cuentes, para empezar a calentirte la conversación, ¿cuál crees tú que es la gran diferencia? ¿Cómo cambia la función de People en una empresa que tiene una sola ubicación geográfica respecto de una empresa o de un proyecto que tiene como células en diferentes ubicaciones? Pues, hola, bueno, buenas tardes y también gracias, Tamita, a ti. Ella sabe que cualquier propuesta que me haga le voy a decir que sí, así que estoy en tus manos siempre, Tamita. Bueno, a ver, con esa pregunta iré al ejemplo de cuando surgió en marzo todo este tema donde nosotros siempre hemos trabajado en remoto España y México, pero, bueno, pues, con la pandemia obligada a un 100% de trabajo remoto. Y tuve una reunión con mi jefe, con Varys, y él me dijo algo, ¿no?, que me dejó muy preocupada ese día y luego vi una oportunidad y es, mira, Leire, creo que todo lo que sabes hasta ahora de recursos humanos no sirve para nada. Entonces, yo que venía con mi mochila y mi experiencia de X años y demás, te quedas un poco temblando, ¿no? Y efectivamente creo que eso fue clave para poder borrar toda la experiencia que traía y empezar a construir de cero. Porque uno de los principales errores que empezamos a cometer cuando ya estábamos confinados en casa es intentar replicar la cultura, los procesos y las formas de trabajo del online, o sea, del offline, llevando, llevarlo al online. Y eso para mí es un problema, un ejemplo. Pues, si nosotros siempre los jueves o dos viernes en México íbamos a tomar una cerveza después de la oficina, hacíamos cervezas online. Entonces, ese cambio de un sitio a otro no funcionaba, ¿no? Entonces, realmente tenemos que cambiar toda la forma de hacer las cosas hacia cosas totalmente nuevas. Claro, ahí la flexibilidad quizás es la habilidad más clave, ¿no?, fundamental. Porque realmente es algo que además de ser nuevo, pues, ninguno de nosotros tiene quizás una experiencia previa de la que se pueda replicar, una buena práctica que pueda replicar. Y das el ejemplo que estaba muy interesante de, bueno, esta socialización o estas actividades after office, pero seguramente también has tenido que adaptar a políticas o, no sé, estructura salarial o algunas otras cosas, ya no solo por la pandemia que estamos viviendo, sino también por el hecho de tener diferentes ubicaciones geográficas. ¿Hay alguna en particular que recuerdes que puedas contarnos un poco más cómo la adaptaste? Sí, pues, por ejemplo, nuestro proceso de performance, lo aprovechamos para lanzar una herramienta 100% en remoto y de comunicación asíncrona, donde se permite medir todas las semanas cómo están las personas y qué objetivos tienen y cómo van avanzando todos los viernes de cierre. Entonces, rompimos lo que son las encuestas de clima, donde tú preguntas cada 6 meses, 3 meses, cómo están, que al final depende cómo te pille o si justo esta semana, pues, estás rompiendo con tu pareja, dices que estás fatal y no es representativo. Empezamos a medir todos los viernes con una pregunta muy cortita, ¿cómo estás de 1 a 5? Y así empezamos a medir tendencias de cómo incluso también estos meses complicados el ánimo de la gente iba cambiando para permitirnos actuar de una forma más a tiempo y no esperar a que puedan suceder situaciones más complejas que todos hemos vivido. Y lo mismo el proceso de performance. Al no poder estar presencialmente, teníamos que garantizar que los managers estaban llevando un seguimiento correcto de los equipos. Tanto de los objetivos como de áreas de mejora y demás. Entonces, con el asíncrono permite dejar todo por escrito, permite escribirlo, pensarlo y comunicarlo. Entonces, también forzábamos los viernes a ciertas notas de los managers con los equipos para empezar a garantizar que estamos haciendo un seguimiento adecuado de la gente. Claro, ahí creo que has dado una clave que le quiero hacer un highlight gigante, que es la documentación, documentar las cosas. Yo creo que una de las claves fundamentales del poder gestionar equipos distribuidos es no depender tanto, y el ejemplo que has dado es brillante, no depender tanto de la presencia en la oficina, como puede ser quizás una visión más clásica de people, ¿no? Que estás como ahí en los pasillos, te tomas un café y le preguntas a la gente, oye, ¿qué tal? El ir a la cafetería y tener una sensación de cómo está la gente, sino tener un approach científico y en este sentido asíncrono, como bien dices, y vale, implementamos una herramienta que independientemente de dónde yo esté, va a ir midiendo directamente desde el input que da la propia persona, el cómo se siente, ¿no? Importantísimo el utilizar este tipo de herramientas, el documentar, el no depender tanto, nos podemos seguir tomando el café, pero que esa no sea la fuente principal de información. Eso me parece ideal. Y otra cosa que me gustaría que nos contases, porque este ha sido un reto que a mí me lo he encontrado muchísimo en mi carrera, que es, tengo que, por ejemplo, reclutar un rol en una ciudad que no conozco y que a lo mejor ni siquiera estoy allí, una cultura que por primera vez me la encuentro, eso me ha pasado a mí cuando viví en Argentina, cuando recluté para Chile, para Perú, para Bolivia, pero también incluso cuando vine a España. ¿Qué pasos seguías o cómo tú enfrentas un reto como este, que también es parte de esa gestión distribuida de equipos? Pues, bueno, precisamente el hecho de trabajar en remoto, como tú bien dices, es una oportunidad súper buena para fichar talento que no importe dónde está ubicado, porque igual en otros momentos decíamos, nos encanta esta persona, pero es que está en vivo y no viene a Madrid, y descontrabas candidatos, ¿no? Pero claro, te abre un mundo entero, porque ahora estamos echando posiciones en Colombia, tenemos una cosa muy diversa con colombianos, bolivianos, mexicanos, españoles, entonces eso es verdad que permite acceder a ese talento, ¿no? Y a esa diversidad. ¿Cómo lo hago? Pues, bueno, ha sido, como en todas las startups, un trabajo muy de remangarse, de preguntar mucho, buscar nuevos canales, hay redes de reclutamiento que funcionan mejor en Colombia, y hay otras diferentes en Perú, en México funcionan muy bien las ferias virtuales de reclutamiento, que montan unas ferias donde yo tenía un stand en remoto y los candidatos iban pasando, y yo estaba conectada 3 horas, iba hablando con ellos en tiempo real, por ejemplo, cosas muy creativas que han hecho también universidades. Entonces, sobre todo, está abierta a todo y muy clave en los procesos de selección, si antes participaban 4 o 5 hiring managers, ahora incluimos, pues, incluso 7, 8, muchas más personas de la empresa de diferentes culturas para que puedan hacer también este check cultural y siempre aportan muchísimo, desde una analista a un director, cuando participan en el proceso, están aportando mucho y estamos fichando a muchas personas sin haberlas tocado nunca, ¿no? Ok. Pues, vamos a volver con el tema de la diversidad cultural y la comunicación en breve, porque creo que ahí también hay una de las claves de cómo hacer para gestionar equipos distribuidos de una manera efectiva, ¿no? Porque siempre hay como pequeños diferencias en la manera en la que nos comunicamos y demás. Pero me gustaría agregar, sobre este tema de selección, que eso que tú descubriste, que uno descubre remangándose, a mí también me ayudó mucho acercarme a la comunidad. De hecho, así fue como terminé conociéndote a ti y a mucha gente de la comunidad, de preguntar, oye, ¿hay alguien que haya hecho recruiting en Eslovaquia? Porque necesito a alguien con eslovaco nativo y no tengo ni idea de por dónde empezar. Entonces, eso a mí me ayudó también en el pasado a tener algún colega, algún contacto que me dice, oye, mira, sí, prueba con estos portales que estos son los mejores. Y reducir, si es posible o si cabe, pues la cantidad de ensayo y error a la que uno se ve sometido cuando se enfrenta a algo nuevo. Bien, entonces ahora tenemos acceso, que es tanto una buena noticia como una noticia un poco abrumadora, a un mercado de talentos que es global, porque con esta filosofía remoto primero, pues ya poca importancia tiene para muchos roles, obviamente no para todos. ¿Dónde estás? Siempre que tengas una conexión a internet, ¿cierto? Y puedas conectarte y puedas aportar valor. Cuéntanos, no sé si tienes anécdotas o ejemplos de cómo ha sido esa adaptación a tener primero personas México y España, y luego ahora empiezas a tener personas de diferentes culturas, que aunque hablamos todos español, en la audiencia tenemos gente de diferentes países de América Latina y de España, los ejemplos de, como yo lo llamo, Lost in Translation, son perdidos en la traducción, son infinitos. Bueno, pues tengo mil ejemplos, porque además también trabajando con la cultura mexicana, que ahí tienen el albur y buscan el doble sentido a todo, pues cada día es un descubrimiento nuevo. A ver, nosotros desde el rol de recursos humanos, por ejemplo, nosotros decimos, cuando contratamos a alguien decimos hacer un fichaje o fichar a alguien. Entonces, en México, la fichera, pues era, bueno, había unas bailarinas, entonces ibas con la, comprabas una ficha de 20 pesos y te permitían jugar, o sea, bailar con la bailarina, ¿no? Entonces, cuando decíamos, pues fichar gente, pues se reían y tú no entendías por qué. Entonces, eso hay muchas cosas. Luego, bueno, hay otras cosas un poco más verdes. Se vea más por ahí que tenga algún compañero mío, pero nosotros, pues, la negra, cuando dices, pues coges a chaqueta negra o algo negra, pues para ellos es pene. Entonces, se ríen y tú tampoco lo enteras nunca. Claro, sí, sí, sí. El coger, que ahí siempre es agarrar. Bueno, al final es verdad que entienden un poquito que vinimos de España, pero se siguen riendo. Se siguen riendo. Esos son casos anecdóticos, pero, por ejemplo, hay otros que igual sí tienen más impacto en el trabajo. Yo recuerdo que cuando yo llegué a España, una cosa que tuve que cambiar casi de inmediato fue mi percepción del tiempo al momento de trabajar en proyectos, ¿no? Porque en América Latina en general, pero sobre todo en ciertos países, a lo mejor ahorita significa una cosa que acá significa otra completamente diferente, ¿no? Entonces, allá cuando tú dices, ahorita te lo mando, nadie espera o poca gente espera que lo mandes de inmediato. Y eso sí que puede ser un choque cultural importante a gestionar y que nosotros como personas de People nos enfrentamos. Yo he tenido mi experiencia personal, pero también otras personas de mis equipos o managers que han venido con un problema gravísimo de comunicación en un proyecto. Y cuando nos hemos sentado a hablar, todo empezaba en un ahorita te lo mando, por ejemplo, que es como el que me viene más a la mente, ¿no? De hecho, mira, en ese sentido, en México las personas necesitan, nosotros los españoles somos más transaccionales. Entonces, decimos, necesito esto el jueves a las 5, ¿vale? Entonces, ellos necesitan mucho más contexto, necesitan entender por qué tienen que hacer eso y cómo. Entonces, eso también obliga a nosotros a dar mucho contexto a las cosas. Entonces, esa diversidad permite comunicarnos mejor. Y luego el mexicano no sabe decir que no. Entonces, incluso a veces el ahorita es, no me da la gana, ¿sabes? Sí, ahorita. O esto no va a pasar, claro. O otras cosas, ¿no? Entonces, a veces, igual es que no y tú estás esperando y te ha dicho que no a su manera. Entonces, todo eso obliga también mucho a doblechequear. ¿Estás de acuerdo con esto? ¿Qué piensas? ¿Cómo hacemos? ¿Acordamos esto? Sí. Ahí lo tienes. Aunque a veces el sí también es no. Pero, bueno, más o menos, sí que yo diría mucho contexto a todo lo que decimos. Nosotros somos mucho más transaccionales. Y has dado con una clave ahí importante que es el doblechequear, o sea, el asegurarme cuando estoy teniendo interacciones con personas de otras oficinas, lo que me has querido decir es esto para yo estar segura. Y no asumir, ¿no? No asumir que parece de cajón, parece como muy fácil, pero no asumir que mi ahorita es tu ahorita, que tú sí es tú no. Porque, claro, ejemplos puede haber muchísimos que se apliquen o no a mi situación puntual. Pero una herramienta que sí nos va a servir en todos los contextos, con todas las nacionalidades, o debería siempre funcionar más o menos bien, es doblechequear. O sea, oye, lo que me has querido decir es esto, estás verdaderamente cómodo con esto, llegas con esos tiempos y entender. Yo, por ejemplo, también me, otra de las cosas, y lo has comentado, a las que me he acostumbrado, es a esa actitud transaccional. Entonces, si tú estás trabajando con un grupo de personas en otra oficina que tú sabes que necesitan un poco más de contexto, o inclusive un saludo, pues tú ya tú sabes que te planificas 10, 15 minutos antes de cada reunión, ¿verdad? Y ya tú sabes que eso va a ser necesario. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Qué tal tu familia? ¿Qué tal tus niños? Eso es lo más común allí. De alguna manera, pues, buscar un middle, yo lo llamo middle ground, o como un intermedio, ¿no? Uno tratar de adaptarse para que todos estemos lo más confortable posible, ¿no? Dentro de lo que cabe. Bien, pues, esos lost in translation o esas palabras curiosas, creo que todos seguro se nos pueden ocurrir muchísimos ejemplos. Luego, otras diferencias también, Leire, que quería preguntarte era, ¿cómo están experimentando y qué reto tienes tú como directora de People en medio de esta pandemia? Porque, claro, cada país y cada persona, según la región donde está, vive una realidad que puede ser completamente diferente. Yo ahora mismo le reporto a personas en Dinamarca que solamente tienen que utilizar mascarilla cuando van en el transporte público. Y, en cambio, salgo a la calle y yo aquí tengo una realidad completamente diferente. Entonces, ¿cómo has transitado tú con esa dificultad y con ese reto? Bueno, pues, mira, efectivamente, por ejemplo, en México, incluso dentro de México, están en diferentes situaciones. Porque en Ciudad de México tienen menos restricciones que en Mérida. Nosotros tenemos centros en ambos, ¿no? Entonces, lo primero, aquí en España ya hemos estado desconfinados, ya ya no. Entonces, la gestión emocional de las personas que están allá tiene que ser muchísimo más cercana. Porque hay personas que llevan 6 meses en su casa, ¿no? Con todas las compañías. Y hay personas que les está viniendo muy bien, que es aquí donde viene, para nosotros, así un reto de realmente vivir e integrar toda la diversidad. Entonces, hay personas que en su casa se encuentran muy bien y otras que necesitan ir a la oficina. Entonces, lo que hemos dicho es, vamos a habilitar espacios voluntarios para quien quiere ir a la oficina. Hay personas que tienen, pues, 7 hijos o 3 perros, una casa pequeña. Entonces, ten tu espacio ahí y las personas que quieran estar en casa también, yo estoy haciendo un seguimiento personal mucho más exhaustivo para ver cómo están. Pero el reto real es garantizar que tienen la misma experiencia, tanto las personas que están en su casa como en la oficina. Porque cuando estás en la oficina, hay conversaciones off the record que te permiten avanzar más o menos en un proyecto que quien está en su casa se lo está perdiendo. Entonces, el reto es que no exista esa discriminación de que quien esté en la oficina tenga más beneficios que quien no. Y yo creo que el reto viene ahí, ¿no? Dentro de que las personas puedan tener experiencia diversa, pues, que todos manejamos la misma información. Claro, es un balance bien difícil entre la customización o la adaptación, ¿no? Y la incorporación de esa diversidad, el poder ser escalable. Porque tampoco somos conscientes que no tenemos capacidad para customizar al máximo en función de la situación de cada quien. Y la confortabilidad de todas las personas que forman parte del proyecto. No es un reto para nada sencillo y de nuevo allí creo que volvemos a traer esa herramienta de la que hablaba al principio de la flexibilidad, ¿no? El entender, el empatizar y el, así como tú lo has hecho later, saber, bueno, hay alguna persona que a lo mejor no le viene bien el remoto y otra que está fantásticamente en su casa. Entonces, hay otra clave, además de flexibilidad, el asíncrono. Yo esa palabra antes de confinamiento no la conocía y me parece fundamental en el, vamos a llamarlo nuevo, normal o mundo post-COVID o como sea que lo estemos llamando hoy día, es el asegurarnos de que todos los procesos son asíncronos, que están documentados, que no me voy a perder de gran cosa si estoy en casa o si estoy en cualquier otro sitio respecto de quienes están yendo a la oficina que también tienen otros beneficios por estar allí. Yo creo que asíncrono y flexibilidad son como, vamos, si se tienen que llevar solamente dos palabras, mi experiencia es que esas dos son las más importantes. ¿Hay algunas otras herramientas, tirando ya por el hilo de asíncronos, que a ti hayan servido como directora de People para apoyar ese cambio cultural de una cultura más presencialista quizás hacia una cultura asíncrona que funcione y que incorpore a toda la diversidad que tienen en la empresa? Pues sí, mira, nosotros trabajamos mucho con tres principalmente, 15Five que es una herramienta de recursos humanos donde te permite dar feedback, medir el performance y medir un poco el pulse del equipo de forma semanal y es muy dinámica y permite esa comunicación asíncrona, de forma que yo tengo un feedback para ti y te lo dejo y si lo miras después y me lo comentas y luego si quieres lo transformamos en una videollamada, pero normalmente por escrito va bien, trabajamos con Notion, ahora nosotros somos súper fans de Notion, ahora somos un poco obsesivos porque nos enamoramos de una herramienta y estamos ahí a por ella y luego para la gestión de proyectos Monday la verdad que funciona fenomenal, siempre trabajamos también con Google Drive, ahora utilizamos más herramientas como Monday y Notion y las linkeamos a documentos compartidos de Google Drive, pero las herramientas reales de trabajo como Monday y Notion y 15Five. OK. Nos hacen una pregunta que está relacionada con esto del trabajo asíncrono, que igual nos puedes comentar un poco tu experiencia, que es cómo afrontas el teletrabajo en estos diferentes países. Yo te diría que lo podríamos responder pre-COVID porque claro, todo ahora mismo en situación pandemia es como difícil de responder, ¿no? Porque depende de la situación sanitaria de cada sitio, pero en una circunstancia normal tienen una política que los incluya a todos o depende de la legislación de cada país o no han legislado nada al respecto. Vale, por el momento lo que en España estamos en un marco gris porque todavía no han regulado la política de teletrabajo, sí que hubo algunos artículos que apuntaban a una cobertura de gastos adicional si estás en tu casa, que se ha quedado un poquito en el aire y estamos pendientes. En México sí que tuvimos que hacer un cambio hacia una empresa en remoto, que sí que a nivel laboral y como regulatorio tienes que identificarte como tal, si no tienes un número determinado de personas en la oficina, pero fue un trámite laboral que los empleados no han percibido en sus carnes. Ok, ok, que son espectaculares porque ese, que lo sepan todos, cuando no te enteras de lo que está haciendo Recursos Humanos es porque está haciendo su trabajo estupendamente, por lo general, porque cuando te empiezas a enterar es cuando las cosas no están saliendo del todo bien a veces. O porque es un peñazo regulatorio que no interesa a nadie. Bien, bueno, después por ahí sería bueno, Leire, lo podemos hacer cuando acabemos de conversar, de compartir algunos de los nombres de las herramientas que les han venido bien, por si acaso alguno que veo que por ahí están preguntando, le viene bien para probar, que siempre es bueno entre tantísimas herramientas que hay saber cuáles han funcionado a algunas personas y cuáles han funcionado a otras. Bien, antes estabas comentando y nos has hablado bastante de procesos de trabajo y cómo los han adaptado para trabajar en esta sincronía y hay una pregunta que me gustaría hacerte que es un poco cómo se aseguran que la cultura está siendo consistente ahora más que nunca, que tienes a lo mejor una persona sola en Bolivia, otra en Colombia, una oficina en México, otra oficina en Madrid. ¿Cómo ves ese reto y qué cosas, si has hecho algo, para asegurarte que es consistente para todas esas personas? Vale, pues lo primero, nuestra cultura ha cambiado bastante. ¿Por qué? Porque antes sí que intentábamos generar mucho más conexión incluso de ser amigos por estar en la oficina y ahora nos estamos planteando, que es un tema un poco tabú, ¿no? Pero, ¿realmente las personas que trabajan tienen que ser amigos? O lo que podemos potenciar a nivel cultural es comentar unas relaciones profesionales muy adecuadas para que te sientas muy cómodo trabajando con diferentes personas con unas schemes mucho más, que se perciben más que esta chispa que tienes del principio, ¿no? O sea, ese reto hemos tenido. Entonces, vamos midiendo con preguntas de cultura, como te decía todo el viernes, pero para ampliar temas nuevos, lo que estamos intentando mucho es generar proyectos compartidos entre diferentes personas que no trabajan entre ellas. Ok. Están creando pegamentos, pero no a través tanto de dinámicas offline, sino a través de proyectos. Ok. Entonces, sí que está funcionando muy bien porque se está definiendo la cultura y está como hirviendo ahora con esto nuevo, por ejemplo. Pues, hacen un proyecto personas que no se conocían de antes, empiezan a hacer bromas entre ellos, se vacían entre ellos, lo comentan en el chat y se va generando un espíritu de compartir a través de los proyectos y no tanto de dinámicas externas al día a día de trabajo. Ok. Ok. Se están trasladando un poco. Eso que a veces creo yo que pecamos en alguna cultura startupera, como de las cañas, no, el tiempo after work, por llamarlo de alguna manera, lo están trasladando a, bueno, un compartir más profesional, más de proyecto. Eso me lleva a otra pregunta, como estando en diferentes usos horarios y estando, porque, claro, cuando aquí es de mañana, en México es de madrugada, por ejemplo. ¿Eso les ha representado un reto? ¿Han determinado, no sé, algún tipo de horario, algo en particular que les ha ayudado a gestionar eso? Nosotros tenemos un horario flexible, lo que sí todos es que de 3 a 6 de la tarde española tenemos siempre, siempre ese espacio para cualquier videollamada o cualquier tema presencial que lo requiera, pero la magia de herramientas como Monday o el trabajo en asíncrono es que si tú me mandas algo que no es urgente, que de hecho cada vez tenemos menos cosas urgentes porque nos planificamos mejor, que siempre hemos dicho que lo urgente es porque hemos hecho algo mal antes, pero bueno, cuando hay algo urgente, tú estás recibiendo una respuesta adecuada en tiempo, o sea, adecuada en tiempo y si hay algo muy urgente, tú sabes que de 3 a 6 tienes a esa persona disponible. Ok, ok. Entonces, también creo que el buen uso de las herramientas de comunicación es adecuado, porque al principio del confinamiento estamos súper saturados, porque entre Slack, entre WhatsApp, entre email, entre redes sociales, estamos todos como locos, ¿no? Entonces, sí que intentamos decir email para actas de reuniones, Slack, grupos para cosas profesionales, WhatsApp para temas personales, entonces intentamos optimizar cada canal para que no acabemos locos o para que a mi una de la mañana alguien de México me escriba un WhatsApp de un tema que no es urgente. Ok. Estamos funcionando bastante bien y esto desde hace un par de años, no solo confinamiento. Bien, bien. Por aquí nos hace una pregunta súper válida, porque creo que cometió un error garrafal al utilizar el término cultura organizacional y luego tirarlo de los after work y las mesas de ping-pong y demás. Creo que alguna persona debe pensar que yo estoy convencida de que cultura organizacional es tomarse unas cañas. Es parte de, o sea, sin duda alguna, pero la cultura organizacional, y hoy te voy a hacer un par de preguntas más, Leire, es el cómo hacemos las cosas, incluye cómo nos relacionamos entre nosotros, por supuesto, y ahí es que era relevante esto de los contactos sociales, ¿no? Que se han trasladado, como nos ha dicho Leire, a una situación profesional y que me parece una solución fabulosa porque además había un problema asociado a esta manera quizás de relacionarse a after work que incluía cosas que a mí no me gusta promover, como beber alcohol, como usar tiempo personal para temas profesionales y que deja de lado quizás a las que son madres o padres que igual después de la oficina se tienen que ir a su casa. Entonces, trasladarlo a proyectos me parece, bueno, un acierto de chapo. Pero también quizás si nos puedes compartir para satisfacer un poco esa curiosidad que nos trasladan en el chat de esas otras formas o esas otras cosas que componen la cultura que tienen que ver con el cómo trabajan, que ya nos has contado de las herramientas, de la comunicación. No sé si tienes algunos otros ejemplos de cómo has ayudado a la organización a mantener consistencia en el cómo se trabaja trasladando la cultura, si tienen, no sé, valores compartidos que hagan sesiones, algún proceso en particular que puedas compartir. Vale, pues mira, para nosotros la comunicación es básica, así que dentro de las iniciativas que tenemos, tenemos un All Hands mensual donde todos los directores compartimos todos los proyectos y se hace un espacio de preguntas para el CEO. Esto, bueno, no es muy creativo, pero funciona muy bien. Sobre todo, súper, súper importante una cultura de feedback y de transparencia. Entonces, para eso sí que hemos hecho trainings internos. Y luego las herramientas de, bueno, tenemos dentro de esta herramienta también de 15Five, damos feedback entre todos y ocurren high-fives, que son reconocimientos diarios entre todos y eso está sucediendo. Y esa herramienta recopila toda la información, tanto ese reconocimiento público como feedback. Yo si trabajo contigo en un proyecto y no nos conocíamos antes, yo te pido vía la herramienta feedback para que me cuentes qué tal. Todo eso se junta como en un combo, que lo que el feedback del manager, la autovaloración y todo el feedback que esa persona ha venido recogiendo en esos proyectos pros, se junta para evaluar cómo esa persona está yendo. Al principio costaba un montón el feedback negativo y es un tema también cultural. Entonces, hemos trabajado mucho con los managers para que ellos puedan percibirlo, para que ellos lo pidan y no se pongan un poco cerraletes cuando se lo dan, que a todos nos cuesta un poco y luego a las personas a que se atrevan a hacerlo. Entonces, creo que el feedback es uno de los temas que más hemos trabajado este año. La rapidez también y estamos intentando quitar la reunionitis. Si consigues la clave, por favor, compártemela porque yo creo que ese es el mal más difundido y me parece que de lo que más ha incrementado para mal durante la pandemia. No sé qué experiencia has tenido tú, pero yo al principio vi que muchas organizaciones, muchos colegas me decían que haber pasado a trabajar desde casa, se había trasladado a tener reuniones hasta las 4 de la tarde y que quedaban solamente un par de horas para trabajar efectivamente. ¿Qué has podido tú descubrir y qué has podido hacer en ese sentido? Ha costado un montón. O sea, y solo te digo que hubo un día que todos los managers pusimos en un Excel el número de reuniones que teníamos para empezar a liquidarlas todas entre todos. Porque, claro, si tú llevas muchos años gestionando a personas y a ti te funciona estas reuniones y esas conversaciones, es que es muy difícil el cambio. No sé si está por ahí un director de los míos por ahí que le está costando todavía. Pero, bueno, creo que hemos ido aprendiendo y sobre todo cuando yo dejo de hacer reuniones, cuando veo que otras herramientas me están apoyando a conseguir un poquito lo que yo necesito de mi equipo. Dentro, y lo hemos hablado tú y yo en otras ocasiones, los new joiners y que son muy juniors, que están en su clase y no los conoces, es súper difícil hacer una curva de aprendizaje adecuada y que realmente se incorpore en esa cultura, ¿no? Entonces, sí que esas personas pueden recibir más reuniones. El resto, senior, que llevas trabajando dos años con esa persona, no, así que incluso al principio controlamos en plan, fuera esta reunión, fuera. Y, bueno, al final pues vas aprendiendo un poco, ¿no? Es súper importante y quiero hacer un énfasis también en esto de no hay una respuesta mágica para todo, ¿no? De todas las comunicaciones tienen que ser asíncronas o para todas las personas hay que matar todas las reuniones. El ejemplo que has dado es súper claro para mí. Es la gente, la gente más joven que se está incorporando a una empresa, hay mucho que aprenden simplemente del contacto y del escuchar a la gente más senior cómo trabaja. En muchos casos no les podemos ofrecer esa experiencia de estar en la oficina, pero incluso yo he visto prácticas como hay herramientas que simulan el estar en el mismo espacio, como una especie de vídeo que está todo el día activo y así tú escuchas de alguna forma las llamadas que está haciendo el señor de diseño o de ventas. Bueno, ventas es un ejemplo muy claro. Escuchando a la gente que más sabe vender es como la gente más junior aprende. Si cada uno está en su casa y nosotros no buscamos una herramienta, o tiran de reuniones o se pierden del todo la interacción. Entonces, fabuloso que remarquemos que hay que sustituir la reunión por algo, no es quitarla por quitarla, sino cómo solucionamos esto de una manera más eficiente. Y también a veces es simplemente hacer las reuniones que sí son importantes más eficientes. Cosas súper básicas, pero que se repiten todo el tiempo, es llevar una agenda. Es decir, estos son los puntos que vamos a tratar, compartirla previamente para que la gente que va vaya preparada y evitamos como invertir mucho tiempo en, bueno, ¿y qué más temas? ¿Y qué otra cosa? Y a ver, ay, ya va, espérate, déjame buscar aquí en el cuaderno, ¿no? Como esta dinámica como tan espontánea que hace que las reuniones igual se alarguen y hacerlas más eficientes si no las podemos matar porque descubrimos que son súper importantes. Entonces, bueno, me parece muy bien esa experiencia porque creo que la reunionitis es uno de los males de nuestro tiempo y supongo yo que también de los tiempos pasados que no nos las hemos inventado nosotros las reuniones. Suscribo todo lo que has dicho y añado solo una cosita más, el número de personas que van a las reuniones porque nosotros dentro de las reuniones con las cartas decíamos, ¿qué hacen 12 personas en esta reunión? ¿Qué hacen? Porque creo que nos ha pasado a todos que estás en una reunión tal y estás con la reunión y haciendo otras cosas y tal. Entonces, ¿quién necesita estar en esta reunión? ¿Quién es decisor? ¿Quién no? Y estamos intentando que no haya más de 4 personas en una reunión porque si no, de verdad, es una pérdida de tiempo. Así que sumar a todos los que has dicho más, las personas que tienen que estar y realmente cuestionarlo, si necesita estar ahí o no. Sí, sí. Y especialmente ahora en el mundo remoto, distribuido, online, porque las reuniones por vídeo son todavía más complejas que presenciales, ¿no? Parece mentira, pero gran parte del tiempo a veces se va en problemas de conexión, en me escuchan, en el famoso estás en mute. Ahí vamos sumando y vamos sumando y como tengas 5 reuniones de esas y en cada una de ellas hayan perdido 15 minutos, ya se te fue una hora del día. Simplemente en estás en mute, ven mi pantalla, no la ven, ay, se me cayó, he vuelto. Entonces, con muchísima más razón en estos tiempos, creo que esa recomendación de acortarlas es súper importante diferenciar, además, quienes solo tienen que estar informados y que perfectamente pueden recibir una minuta posterior o pueden recibir un link a Notion, que yo también soy muy fan de Notion. Y aquí están los acuerdos del proyecto X, ¿no? Y el que le interesa, solo el que le interesa va y mira la información, ¿no? Ahí también yo agregaría al mal de la reunionitis, el mal de la emailitis, o no sé si alguien ya le puso un nombre a recibir millones y millones de correos donde estás en copia, y no sabes muy bien por qué, es el asegurarse que la información la tiene la gente que la necesita para hacer algo con ella. No es simplemente por el afán de estar informado por manejar algo que luego a la postre se hace inmanejable. Bien, y hablando de comunicación, y ya que introduje el tema con ese pequeño amargor y con esa pequeña queja de verme en copia de millones de cosas que no soy capaz de manejar, no sé si tienes algunas cosas que hayas aprendido en esta, no solo en la pandemia, o sea, en este tiempo de confinamiento barra pandemia, sino también de tener gente, oficina México, oficina España, y ahora en diferentes ciudades, sobre la comunicación, cosas que sí son muy buenas prácticas, ya has comentado algunas, pero por resaltarlas, cosas que hay que evitar a toda costa cuando te estás comunicando con gente diversa, con gente que está en situación que no sabes muy bien, si está en su casa, si está en un búnker, si está en la casa de la familia de la pareja, ¿no? Cosas que crees tú que son importantes destacar. Vale, a ver, pues yo por ejemplo, una de las cosas diría, no des nunca nada por hecho. No, nunca, o sea, nunca des algo por hecho. O sea, si, de hecho creo que también esta situación nos ha hecho ser como más humanos de, oye, esta persona no está rindiendo, le puede estar pasando algo, porque entendemos el confinamiento, pero aunque no exista esto, no des nada por hecho, pregunta. Tanto lo que pidas como lo que no, como si estás pensando en hacer un juicio, diría eso, no, bueno, no darlo por hecho, eso es lo primero. Y luego elige muy bien el canal, porque mira, yo creo que las conversaciones difíciles hay que tenerlas cara a cara y hay que ver el vídeo. Entonces creo que a veces el confinamiento, como hay conversaciones difíciles que cuesta tenerlas, nos respondemos bajo un chat o bajo email o otras herramientas para comunicar cosas realmente difíciles, ¿no? Que el estar de forma presencial tienes que hacerlo. Entonces, las cosas que requieran un tema emocional, las conversaciones difíciles, si necesitas saber qué le pasa a esa persona, videollamada. Videollamada, porque lo hacemos para reuniones y cosas que no hace falta y para las cosas que realmente cuentan, no. Entonces, elige el canal adecuado y luego no des nada por hecho. Bien, yo creo que una cosa que a veces se nos escapa al aire y suscribo completamente las dos recomendaciones, lo de no dar todo por hecho es algo que me lo voy a tatuar en la frente, porque sobre todo cuando uno tiene interacción con personas muy diversas, te das cuenta que esta clave del doble cheque que la decías al principio, ¿no? El no puedo asumir que lo que me ha dicho es exactamente lo que yo he entendido, ¿no? Voy a chequear si es importante, ¿no? Se me está contando una anécdota, igual lo dejo pasar, pero si es crítico para un proyecto, si tiene que ver con algo que espera de mí, voy a doble chequear que... Y no voy a asumir y no voy a dar por hecho que me ha entendido, no voy a dar por hecho que lo que yo he entendido es correcto. Pero lo que has dicho ahora también quiero destacarlo porque creo que a veces por la rapidez y la inmediatez nos sacamos tal cual como lo dices cosas por e-mail o por chat y no solo nos estamos perdiendo la parte emocional, sino realmente sin ir muy a lo emocional y basándonos en lo científico nos estamos perdiendo un 70-80% del mensaje porque al final la palabra escrita es un 20-30% más o menos, según el estudio que leas, de lo que la persona quiere comunicar. Pero todo lo demás tiene que ver con su expresión facial, sus movimientos de las manos, el tono de voz, el timbre de la voz y una cantidad de cosas que quien hace coaching de comunicación las tiene muy claras, pero la mayoría de los mortales no las tenemos claras. Entonces, durante el confinamiento yo he visto infinidad de personas con algunos conflictos, muchos de ellos en su cabeza, de recibir un correo y pensar que el correo viene con cierta emoción que no necesariamente es así. Entonces, sobre todo para temas sensibles, para temas de, no de operatividad, sino de comunicación entre personas, las desacuerdos, debates, totalmente tenemos por suerte la herramienta de la videollamada y definitivamente tenemos que hacer uso de ella. Ya se nos va acabando el tiempo y quiero dejar algo de tiempo para preguntas y respuestas, pero antes quiero tirarte una última pregunta a modo de quién era Leire porque hoy me siento creativa. Es que por cierto, antes hablabas de, bueno, esta solución no es demasiado creativa y quería acotar, aprovecho el espacio de decir, bueno, a veces no hay que inventarse la rueda sino justamente tener espacios como estos para compartir y que lo que tú has aprendido, los errores que tú has cometido no se conviertan también en mis errores, sino todo lo contrario, ¿no? Para algo somos una comunidad y podemos ir construyendo unos sobre otros lo que son las buenas prácticas. Pero hoy sí me siento creativa y te quería preguntar qué piensas tú o cómo piensas tú que el 2021 va a ser para la gente de People, ¿no? Con toda la incertidumbre que eso ocasiona, pero qué tendencias piensas tú que las vamos a dejar de lado o cuál piensas tú que ha llegado para quedarse y que tenemos que hacernos a la idea y tenemos que prepararnos porque no va a haber vuelta atrás. ¿Has pensado en ello? ¿Tienes alguna apuesta? Yo creo que algo que creo que es clave en nuestro rol, pero que ahora es mucho más desafiar. Hay que seguir desafiando a los managers y a los directores a cuestionarse muchas cosas porque cuando viene un mundo nuevo, todos siempre tiramos de hacer lo que nos ha funcionado antes. Puede estar más relacionado con temas más presenciales, con miedo a probar cosas nuevas y demás. Entonces, es pinchar, desafiar. ¿Por qué necesitas que esté en la oficina? ¿Por qué necesitas este canal? ¿Por qué no te gusta esto? ¿Qué estás sacando? Así que creo que nuestro rol tiene que ser de incomodar un poquito para seguir moviendo hacia adelante y para acompañar a que todos podamos adaptarnos a un mundo relativamente nuevo. Lo segundo creo que es hacer y lanzar procesos lo suficientemente claros y sencillos para que se cumplan, pero también lo suficientemente flexibles para que puedan cambiar de un día para otro. Entonces, quizás esos procesos mucho más corporate o bien de desempeño o bien de estructura salarial o de talento, de promoción, bueno, todos esos tienen que quitarles toda la decoración, quedarnos en lo básico, que vayan funcionando y que podamos cambiarlo de un día para otro si lo requieren. Y la misma flexibilidad que pedimos a los managers que lo tengan nuestros procesos y nuestra forma de hacer las cosas. Has dado en algo que yo creo que es uno de los pain points o de los dolores que yo percibo en nuestra profesión o en nuestra manera general de trabajar, que es el ser suficientemente flexibles para que las cosas cambien de manera inesperada y casi espontánea. Yo una cosa que aprendí y que hemos metido, por cierto, en el programa en abierto de People and Culture Manager es la filosofía Agile. No hace falta estar certificado en Agile para saber que la gente que hace desarrollo de software y todos los que trabajan en proyectos tecnológicos descubrieron una metodología que les brinde herramientas para tener algo de flexibilidad, porque nosotros en People, muchísimos seguimos trabajando en cascada, ¿no? Como me armo un proceso de selección de becarios que dura 3 meses, pum, pandemia, confinamiento y ¿qué hago con la sesión presencial? Y a veces la solución que damos es, bueno, o lo paramos, lo postergamos, trasladamos la misma dinámica exactamente igual al remoto que tampoco funciona. Entonces, tener como ese espacio siempre para la flexibilidad y para el hacer cambios conforme vamos viendo cómo responde. Eso yo creo que en ese sentido sí que vamos un poquillo atrás como personas de People y estoy de acuerdo contigo en que va a ser fundamental en el 2021, porque es imposible predecir cómo va a evolucionar todo este tema, cuándo vamos a poder o si vamos a volver a las oficinas. Yo estoy viendo, por ejemplo, ya que comparto un poco de mi experiencia, estoy viendo muchísima gente a mi alrededor que ha decidido irse de las ciudades para no volver más, para no volver, ¿no? De repente tenía un piso en Madrid, lo entregué y me voy a la costa o al pueblo o me voy 90 kilómetros lejos de Madrid. Entonces, si queremos mantener los mejores talentos, si queremos seguir manteniéndolos también a los que ya tenemos como comprometidos con el proyecto, la flexibilidad va a ser fundamental, fundamental para eso. Bien, pues, Loire, yo no tengo muchas más preguntas para ti. Ha sido un placer tener esta conversación y poder aprender de ti, que también estamos ahí como, y seguro como muchos de los que nos escuchan, todos los días despertamos a ver qué hay de nuevo hoy y cómo voy a tener que adaptar las cosas que hago, ¿no? Hay confinamiento, no hay confinamiento, hay una nueva legislación que tengo que implementar, etcétera. Pero me gustaría abrir estos últimos minutos la posibilidad, si alguno de los que nos escucha quiere hacer alguna pregunta, quiere comentar algo para que podamos también nosotras seguir conversando al respecto, compartiéndoles nuestras experiencias. Hablen ahora o callen para siempre. Igual les hemos aburrido mucho y se han desconocido. Nos escucharon tanto con lo de asíncrono que dijeron, ah, ya está, luego veo el vídeo. Cuando lo compartan lo veo en el vídeo asincronamente en mi casa cuando tenga tiempo y gana. Que también, que también puede ser, por supuesto. Pero se pierden el poder aquí hacernos preguntas en vivo. No sé si hay alguien por ahí. Me parece que no. ¿Eso o hemos sido tan clarísimas, Leire, que no hemos dejado lugar a duda ninguna? No, de hecho sí que he visto algunas preguntas que han hecho antes. Que no hemos respondido. Yo trate de, a ver. He visto cómo manejan los pagos internacionales que ha hecho Pablo Viñas. Eso, si le escribes a Eduardo Infante, que es nuestro excelente CFO, te puede decir. Yo a nivel salarial, nosotros por el momento tenemos, como tenemos sede en España y en México, pues damos de alta en alguno de los países. Para personas que ahora quizás se estén ubicando, pues por ejemplo en Colombia, seguramente apostemos por un modelo de freelance allá, que puedan facturar allá para no, bueno, justo en Colombia también podemos emplear. Pero bueno, en otros países, modelo de freelance y poder hacer esta transferencia y pago internacional a través de finanzas y no tanto como una figura laboral allá. Yo en esas cosas y en todos los procesos también trato siempre de mantenerlo lo más sencillo posible. O sea, la solución más sencilla tanto para la gente del país como para People, porque es verdad que yo creo que uno de los retos de gestionar tantas o gente tan distribuida es mantenerlo escalable. Bueno, si a uno en un sitio lo tengo que pagar a través de una institución, al otro nómina, al otro freelancer, al otro tal, no hay una solución para todos, pero siempre como unos lineamientos que nos permiten escalar. Entonces, en ese sentido creo que es también algo a tener en cuenta, ¿no? A lo mejor con 100 todavía puedes tener una buena customización, pero en la medida en la que crecen y vamos, informatic seguro que va a crecer muchísimo. Seguro que sí, pues van a priorizar, ¿no? En el poder escalar con cosas medianamente estándares, ¿no? Encontrando el balance para no llegar a lo que hacen las corporaciones muy, muy grandes, que a lo mejor tenemos por ahí alguna gente de corporación que tira una solución para todos. Y, bueno, adáptense y rompanse el coco porque esto es lo que hay, que eso tampoco es el ideal, ¿no? Bien, pues, Leire, yo no veo más preguntas, por aquí nos agradecen, nos comentan que ha sido muy inspirador. Muchísimas gracias por los comentarios, ojalá que sí. Y, bueno, ya compartiremos este video también para que ojalá más gente de la comunidad se entere y aprenda de estas experiencias valiosísimas que nos has compartido, Leire. Yo, pues, nada, agradecerte de nuevo a ti la presencia, tus experiencias, toda tu, ¿cómo se llama? Lo agradable que ha sido este rato hablando contigo y compartiendo todas esas anécdotas. Y, pues, nada, Leire Gorricho o Pulpomatic, la pueden buscar luego por ahí si quieren hacerle alguna recomendación o preguntar alguna cosa. Lo mismo para mí, Tavita Luis, de Tu Bustu Go. Y recordaros, ¿cómo se llama el peque que tienes ahí dentro de las piernas? Se cansó, dijo, ya se está acabando, ya es mi momento. Bien, pues, nada, cerrar eso. Si tienen alguna duda, quieren aportar algo, compartir más información, Leire, Tavita, y recordarles una vez más que si quieren profundizar en este y otros temas, el 16 de octubre, eso es ya, comenzamos nuestro programa en abierto, el People and Culture Manager, donde vamos a hablar sobre gestión de equipos distribuidos y en remoto, donde vamos a hablar también sobre Agile, el aplicado a People, el Design Thinking, el aplicado a People, está bastante chulo, hay más información en la página web. Así que, pues, nada, eso ha sido todo por hoy. Muchísimas gracias a todos y que tengan muy buena tarde, mañana o mediodía, según en qué parte del planeta estén ubicados. Muchas gracias.